Me tengo que acostumbrar a la botella bala, boludo Porque me tengo que acostumbrar porque esta botella es rara Es como que vos haces así Y la cerrás Pero si haces así, se cae el agua ¿Entendés? Entonces hay que tenerle cuidado Tipo, no te podés poner a jugar con la botella porque te mojas todo Bueno, podemos usarla para otra cosa también en la botella Además de tomar agua